Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un té de mojitos sin alcohol súper refrescante para este verano que nos ayuda a perder esos kilos de más o simplemente mantenernos sanas y sanos durante todo el año En un cuenquito vamos a agregar un sobrecito de té verde yo en este caso tenía té verde con menta pero da igual lo que ustedes tengáis le vamos a añadir agua caliente y lo vamos a dejar reposar hasta que enfríe Mientras tanto a la taza que le vamos a servir vamos a agregarle hielo picado una cucharadita de azúcar morena y una vez bien frío le vamos a añadir nuestro té verde por último le vamos a agregar hierbabuena cortadita chiquita y rodajas de limón a gusto y listo, ¿vieron que fácil que es? les dejo todas las propiedades en mi blog que es tesicafesdelmundo.com no olviden de suscribirse, darle like a este video y nos vemos en el siguiente ¡Chau!